¿Qué es la materia y la antimateria? Era un tiempo en el que la materia y la antimateria estaban prácticamente representadas a partes iguales. Pero la materia venció y por eso estamos aquí hoy. Un segundo después del Big Bang, de ese comienzo, se produjo un enfriamiento que hizo posible que los quarks, que eran algunas de esas partículas fundamentales, se unieran entre sí para formar los protones y los neutrones. Y tres minutos más tarde, la temperatura era ya lo suficientemente baja como para que se produjera un proceso que los físicos llaman nucleosíntesis primordial, la formación de los núcleos. Veinte minutos después del Big Bang, aproximadamente tres cuartas partes de los núcleos que se habían formado hasta entonces eran de hidrógeno, una cuarta parte de helio y también había trazas de litio y de berilio. Eso era el universo. A su alrededor, en esa época, a partir de los 20 minutos, había un mar de electrones libres que no interaccionaban todavía con esos núcleos. Pero 380.000 años después del Big Bang, se produjo lo que llamamos la gran recombinación. La temperatura había bajado lo suficiente como para que los electrones entraran en contacto electrostático por atracciones eléctricas con los núcleos y empezaron a formar nubes alrededor de ellos. Es el dominio de la mecánica cuántica de la que hablábamos antes en la presentación. A partir de ese momento, la radiación pudo viajar sin problemas. Es decir, a partir de ese momento surgió la luz. El universo se hizo transparente y pudo desplegar esa fascinante paleta de colores que nos rodea. Las mínimas irregularidades de la materia que había en ese universo muy temprano fueron interaccionando entre sí por efecto de la atracción gravitatoria y formaron grandes estructuras en el cosmos, como cúmulos, paredes, filamentos. Y surgieron también las nebulosas, que son regiones formadas por gases, fundamentalmente hidrógeno y helio, pero con polvo de distintas composiciones, que es lo que les da los distintos colores. En algunas de esas nebulosas es donde se originan las estrellas. Sobre esas estructuras iniciales se fueron depositando la materia oscura, la materia convencional o visible, y se formaron las galaxias. Galaxias como los más de 300.000 millones que vemos a nuestro alrededor en la actualidad. Una de ellas era la nuestra, la Vía Láctea, nuestro pequeño rincón en el cosmos. Y un proceso parecido, a menor escala, dentro de las galaxias hizo que se fueran generando distintas estrellas, distintas generaciones de estrellas que estaban también gravitacionalmente unidas entre sí. En las estrellas, a lo largo de esas generaciones y también en las explosiones de supernova, se fueron originando los elementos de la tabla periódica. Sabéis que este año estamos celebrando el 150 aniversario de la tabla periódica, que es una forma de ordenar la materia en función de sus características. Dentro de la tabla periódica hay seis elementos que son los que constituyen la vida, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Esos seis son fundamentales para la vida, son el 99% del total de la masa. Es decir, es cierto lo que muchas veces comentamos de que somos polvo de estrellas. En torno a las estrellas, los materiales que habían quedado a su alrededor en el periodo de formación de las propias estrellas quedaron gravitacionalmente unidos y formaron discos protoplanetarios. La materia se mueve alrededor de la estrella, la materia se va compactando, condensando, formando esos núcleos. Las colisiones de planetesimales, de fragmentos pequeños dentro de esos núcleos, es lo que dio lugar a los distintos planetas. Planetas que fueron limpiando de trozos pequeños esos discos protoplanetarios y ocupando distintas órbitas en torno a las estrellas. Uno de esos sistemas planetarios alrededor de una estrella fue el sistema solar, donde estamos viviendo. La estrella que nos da la energía, la estrella de la cual provenimos. Hace unos 5.000 millones de años se formó el sistema solar. En torno al Sol se fueron formando planetas telúricos o de roca, como la Tierra, como Marte, como Mercurio, como Venus, pero también gigantes de gas, como Júpiter, como Saturno. En algunos las condiciones eran suficientemente apacibles o templadas como para que pudiera existir agua. Ya veremos en qué estado estaba ese agua, pero para que pudiera existir agua. Y también muchos de ellos fueron atrapando a su alrededor fragmentos que acabaron formando los satélites que hoy en día rodean a los planetas del sistema solar. Hay cerca de 200 satélites orbitando en torno a los planetas de nuestro sistema. También se formó un cinturón de asteroides, de fragmentos que no llegaron a formar un planeta entre Marte y Júpiter. A veces esos fragmentos caen a la Tierra y cuando se recogen del suelo esos trozos que eran unos asteroides, lo que llamamos meteorito, y eso ha tenido una repercusión fundamental en el propio origen y en la evolución de la Tierra. También en el sistema solar, en los confines del sistema solar, hay grandes bloques de hielo que de vez en cuando describen unas trayectorias que las podemos seguir con nuestros telescopios como cometas. Los núcleos de los cometas, que a veces también llegan a impactar contra los planetas, pues son grandes bloques de hielo sucio. Planetas, cometas, asteroides, satélites, todo eso está a nuestro alrededor formando el sistema solar. Centrándonos en nuestro entorno más cercano, hace unos 4.570 millones de años se formó el sistema Tierra-Luna. La formación de este sistema, hoy en día, pensamos que fue el origen de un choque de un planetesimal muy grande, probablemente del tamaño de Marte, al que hemos llamado TEA, que impactó contra el planeta, extrajo gran cantidad de materia del manto. Esa materia quedó formando discos. Durante una época la Tierra tenía anillos como Saturno y al final ese material se condensó para formar la Luna. El sistema Tierra-Luna, por lo tanto, como digo, hace 4.570 millones de años es cuando empezó a dar vueltas alrededor del Sol. Empezamos a formar, a bailar una especie de maravilloso vals que nos mantiene gravitacionalmente unidos y a su vez describiendo esa trayectoria alrededor del Sol. ¿Cómo era la Tierra al principio? Pues esa Tierra de la que ya se había desprendido la Luna, durante los primeros 150 millones de años, era lo más parecido al infierno. Las temperaturas eran muy altas debido a los materiales que formaban la propia Tierra, formados originalmente como planetesimales, que habían ido uniéndose por acreción y las desintegraciones radiactivas en esos materiales junto al impacto de meteoritos y de cometas hacía que la temperatura fuera muy alta. Toda la superficie del planeta estaba cubierta de un enorme océano de lava incandescente. El agua que había en la Tierra, porque había agua, el agua que había formado parte de los planetesimales y el que nos había ido cayendo con los meteoritos y los núcleos cometarios, al llegar a un entorno tan caliente se sublimaba, quedaba en fase vapor y empezaba a formar nubes. Nubes que fueron muy densas alrededor de la Tierra durante ese tiempo. Hasta que se produjo una condensación de ese agua y empezó a llover. Y estuvo lloviendo durante unos 100 millones de años. Al llover sin parar, la Tierra se fue enfriando, se fue cristalizando esa lava que había ido formando el fondo de lo que acabarían siendo los océanos y llegamos a una situación en la que teníamos un planeta con una atmósfera, una litosfera de roca y una hidrosfera interaccionando entre sí. A partir de entonces, eso es lo que ha marcado la evolución geológica y química de nuestro planeta. El agua líquida existe en abundancia en nuestro planeta, existe en muchos otros lugares del sistema solar, pero particularmente en el nuestro fue fundamental porque en su seno permitió que se establecieran muchas reacciones entre moléculas. Moleculas de distintos tipos, algunas que se habían originado en distintos entornos de la Tierra, otras que nos habían sido aportados precisamente por esos fragmentos de asteroides que llegaban en forma de meteoritos y moléculas de distinto tipo que estaban interaccionando entre sí. Nuestro planeta era un auténtico laboratorio de química. La mezcla de todas esas moléculas es lo que en el ámbito de origen de la vida se conoce como la sopa prebiótica. El conjunto de compuestos que había en nuestro planeta y que, de alguna manera, que estamos estudiando en los laboratorios, reaccionaron para dar lugar a la vida. ¿Dónde reaccionaban esas moléculas? Pues reaccionaban, por ejemplo, en las superficies de los minerales. Las minerales y las rocas tienen superficies catalíticas, superficies reactivas, que permiten que interaccionen sobre ellas distintas moléculas y que esas moléculas, en ocasiones, empiecen a unirse entre sí. ¿De acuerdo? También interaccionaban en entornos rodeados por membranas. Hay moléculas que tienen una parte a la que le gusta el agua y otra a la que no. Y cuando están en un medio acuoso, esas moléculas forman una especie de vesícula. Dentro de esa vesícula es la concentración del material más alta que fuera. Y es más fácil que se produzcan reacciones dentro de la vesícula que fuera. De hecho, eso lleva a que la química dentro de un sistema compartimentado como este, funcione, lo que decimos en este ámbito, fuera del equilibrio termodinámico. No voy a entrar en detalles, pero eso es lo que permite, desde el punto de vista químico, que, al final, podamos tener sistemas capaces de reproducirse. Pero para eso faltan unas pocas de após todavía. Al ir reaccionando las moléculas entre sí, se iban formando moléculas orgánicas, basadas en carbono, fundamentalmente, cada vez más grandes, cada vez con una estructura más compleja y cada vez con posibilidad de realizar distintas funciones bioquímicas. Y eso es esencial, porque en la bioquímica, en las funciones bioquímicas, está la llave de lo que acaba siendo la vida. Algunas de esas moléculas que se formaban, como por ejemplo los aminoácidos, tienen posibilidad de estar en la naturaleza en dos conformaciones distintas, como si fuera nuestra mano derecha o nuestra mano izquierda. Son imágenes especulares, como si estuvieran mirando a un espejo. Tienen propiedades distintas, desde el punto de vista de cómo interaccionan con la luz, pero son prácticamente idénticas desde el punto de vista químico. No sabemos todavía por qué la naturaleza ha escogido, para formar los seres vivos, moléculas de un tipo que se parecen a la mano izquierda, como son los aminoácidos, y moléculas que se parecen a la mano derecha, simplificando, como son los ladrillos de los ácidos nucleicos, los nucleótidos. El caso es que el propio proceso de selección de esos monómeros, de esas moléculas básicas, con una u otra imagen cuando se miraban al espejo, volviendo a la metáfora, permitió que se fueran originando moléculas cada vez más largas, poliméricas, formadas por esas unidades estructurales pequeñas, de una misma quiralidad, de un mismo tipo cuando se miran al espejo, y que podían tener distintas estructuras. Esas distintas estructuras eran muy buenas para favorecer procesos bioquímicos, por ejemplo, de unirse a determinadas otras moléculas, o de hacer catálisis, hacer que otras dos moléculas distintas interaccionen entre sí gracias a la forma de ese polímero. Pensamos que el primer polímero con estas capacidades, de hacer tantas cosas en la naturaleza, fue el ARN, el ácido ribonucleico, y después de él aparecería el ADN. El ADN es conocido por todos vosotros porque es el lenguaje en el que están escritos nuestros genes. De hecho, el lenguaje en el que están escritos los genes de todos los seres vivos de este planeta. Y el ADN, precisamente, nos está permitiendo hoy en día analizar muestras antiguas, y es uno de los ámbitos, la paleogenética, que está dando grandes alegrías al mundo de la paleontología y al mundo de la biología molecular, que por fin, después de muchos años trabajando separados, ahora estamos juntos. Es un motivo más de satisfacción cuando vengo al Museo de la Evolución y al Centro de Investigación en la Evolución Humana. El ADN, que es la base de la información en la naturaleza, en la biología, y que es lo que nos está permitiendo avanzar hacia el pasado, intentar construir los árboles que nos llevan hasta nuestros orígenes, se originó hace más o menos 3.700 millones de años, calculamos. Y desde entonces la vida es información. La gracia del ADN, la gracia de cualquier ácido nucleico, es que se replica, hace copias de sí mismo, y en ese proceso de copia se producen mutaciones. Cuando a partir de una molécula tienes otras moléculas con distinta secuencia, un poquito distinta respecto de la molécula parental, se puede producir un fenómeno de selección natural y favorecer más una respecto de las otras. Es decir, el propio origen de la evolución darwiniana. Darwin, que está perfectamente presente en este museo, y que es el motivo de trabajo de gran parte de los que trabajamos en bioquímica, en biología molecular, en biología, en paleontología, pues ese proceso evolutivo surge en la época en la que solo había moléculas. Pensamos que incluso antes de las primeras células ya había una lógica evolutiva en cómo unas moléculas iban dando lugar a otras moléculas ligeramente distintas. En paralelo a este proceso de el origen de la información, que es fundamental para la vida, se estaban produciendo también distintas formas de interaccionar unas moléculas con otras. Es decir, distintos tipos de metabolismo. En distintos lugares de la Tierra, recordad, un gran laboratorio de dimensiones planetarias, esas moléculas que eran capaces de hacer funciones bioquímicas estaban empezando a jugar con la materia de forma un poquito distinta. Una molécula convertirla en otra, hacer un ciclo en el que una molécula va dando lugar a distintas hijas, y eso se iba probando. Eso, cuando funciona bien, se mantiene, cuando no funciona bien, se desecha. La naturaleza es así, la selección natural es así. De esa forma, hace 3.700, 3.600, no lo sabemos muy bien, millones de años, se produjo en muchos lugares probablemente de nuestro planeta un proceso en el que los compartimentos se unían a los metabolismo y a las moléculas informativas. Cuando todo eso da lugar a un sistema químico acoplado, todo eso puede replicarse y puede evolucionar por selección natural. Ese sería el origen de la vida. Sistemas capaces de replicarse, de transmitir la información a la progenia, y de tener una capacidad evolutiva abierta. Como todos sabemos, y como ya dijo Dobchansky hace unos cuantos años, nada tiene sentido en biología excepto a la luz de la evolución. Ese proceso empezó, como digo, hace unos 3.700 millones de años. ¿De acuerdo? Uno de los herederos de esos posibles sistemas replicativos que estarían compitiendo entre sí en nuestro planeta sería LUCA, el ancestro común de todos nosotros. LUCA es una entidad celular hipotética, pero que nos resulta en todos los procesos en los que hacemos árboles evolutivos hacia el pasado. Y ese LUCA, que viene del último ancestro común universal, el acrónimo, asumimos que estaría viviendo hace unos 3.600 millones de años. Es nuestro tatarabuelo de todos nosotros. De nosotros, de todos los homínidos, de todos los primates, de todos los animales, de todos los eucariotas, de todos los seres vivos, de todas las bacterias y las arqueas. Entonces, a partir de LUCA, un sistema suficientemente robusto con capacidad de evolucionar, comienza el gran viaje de la materia, la evolución biológica, la evolución por selección natural. Lo que Wallace y Darwin determinaron, escribieron y probaron, y seguimos probando en todos los laboratorios, todos los días. ¿De acuerdo? La evolución es un hecho, la evolución existe a nuestro alrededor, existe en nuestros laboratorios, la evolución es lo que hace que estemos aquí. Ese proceso comenzó con LUCA. Y además de una evolución celular, desde esos procesos, aparecieron casi simultáneamente, pensamos, los virus. Los virus tienen un lado bueno y un lado malo. Probablemente se habla más del lado malo, porque algunos virus nos producen enfermedades. Dentro de poco vamos a comenzar la temporada de la gripe. Y más o menos la mitad de los que estamos aquí tendréis gripe. ¿De acuerdo? Pero gran parte de los virus, de hecho, la mayor parte de los virus, son beneficiosos. La interacción constante entre virus y células desde ese origen de la vida es lo que ha hecho posible que crezca y se diversifique el árbol de la vida. Un árbol que tiene una trayectoria evolutiva vertical, de un tronco que da lugar a ramas que se van abriendo y diversificando, y también ramas horizontales de transferencia de información genética entre distintos linajes. Ese proceso de transferencia de información lo hacen fundamentalmente los virus. Bueno, en aquel mundo en el que estamos, de momento, hace 3.500, 3.400 millones de años, distintos microorganismos ya habían evolucionado, se habían diversificado, empezaban a interaccionar entre sí, a establecer relaciones ecológicas, ahí está el comienzo también de la ecología, y también a interaccionar con los materiales que tienen alrededor, con los minerales, con las rocas, y eso que les permitía ir adaptándose a distintos entornos. Algunos, por ejemplo, se adaptaron a entornos muy fríos, y seguimos teniendo herederos de ese tipo de microorganismos extremófilos, a los que les gusta el frío, y ahora mismo tenemos, por ejemplo, en la Antártida, organismos que viven felices a 30 grados bajo cero. Otros, por el contrario, se adaptaron a ambientes tremendamente calientes, que nos recuerdan quizá al infierno, ¿verdad? Ambientes que pueden llegar hasta 120 grados de temperatura en las chimeneas volcánicas submarinas, y siguen existiendo en la actualidad. Otros extremófilos se adaptaron a lugares ricos en azufre, ricos en hierro, muy ácidos, y algunos de sus herederos viven hoy en día en el río Tinto. Todos esos ambientes, todos esos metabolismo, esa diversidad tremenda metabólica que los microorganismos estaban explorando, les permitía ir colonizando distintos nichos. Y hace unos 2.700 millones de años, algunos microorganismos comenzaron a aprovechar para su metabolismo la radiación que les venía del sol. Era una fuente de energía que pensamos que hasta entonces no se había utilizado directamente por los metabolismo, y algunos probaron, seguramente muchos no lo hicieron bien, pero algunos sobrevivieron lo suficiente como para darle lugar a un linaje de microorganismos, hoy en día representados por las cianobacterias, que son fotosintéticos, que hacen fotosíntesis, que fijan el CO2 de la atmósfera para construir materia orgánica gracias a un pigmento verde llamado clorofila. Todas las plantas de nuestro alrededor son fotosintéticas, muchas algas y las cianobacterias. De esta forma, con ese repertorio de microorganismos que habían ido explorando distintos tipos de metabolismo, en ocasiones empezaron a interaccionar entre sí de una forma constructiva, en el sentido de decir ¿qué pasa si un microorganismo entra dentro del otro? Probablemente el que se come a un microorganismo lo digiere, pero en ocasiones no. Y sabemos que eso dio lugar a sistemas celulares más complejos, que son los eucariotas, en los que un antiguo microorganismo acabó convertido en su núcleo, otro antiguo microorganismo de un linaje bacteriano distinto acabó dando lugar a las mitocondrias, y en los linajes fotosintéticos aquellas cianobacterias que habían inventado la fotosíntesis dieron lugar a los cloroplastos. A partir de entonces teníamos un nuevo linaje celular que eran las eucariotas. Ese linaje se sumaba a los dos grandes tipos de microorganismos que habían aparecido hasta ese momento, bacterias y arqueas. Ya teníamos tres. Son los tres grandes dominios de la vida que nos rodea. Lo interesante es que en ese árbol evolutivo los ritmos, los tiempos de la evolución son distintos en microorganismos y en eucariotas. Las tasas de mutación pueden ser ligeramente distintas y lo que se ha ido viendo es una diversificación que tiene que ver con la propia estructura del material genético de los microorganismos o de los eucariotas. Entonces, en el árbol las distintas ramas funcionan, evolucionan a distintos tiempos. Dentro de las eucariotas, otro experimento que empezó a hacerse hace ya unos mil millones de años fue empezar a interaccionar dos células en principio de la misma especie. No para comérsela una a la otra, sino para colaborar. No hay un para en la evolución, evidentemente. Lo explicamos así visto desde aquí. Empezaron a interaccionar. ¿Qué pasó? Que en algunos casos esa colaboración fue fructífera. Empezaron a formarse sistemas pluricelulares. Empezaron a formarse sistemas que, aunque estaban formados por células de una misma especie, tenían una cierta especialización unas y otras por el bien común, por el bien del sistema pluricelular que estaba evolucionando. Una de las consecuencias que tuvo eso, ligada a la aparición de la reproducción sexual, es que en algunos de esos pluricelulares, el material que se iba a reproducir quedaba confinado en unos tipos de células, las células somáticas, perdón, las células germinales, y todo lo que no se reproducía, las células somáticas. El precio que hay que pagar por esa división de funciones es que las células somáticas, el cuerpo que está envolviendo las células reproductoras, muere. Tenemos fecha de caducidad, los pluricelulares que tenemos división sexual o reproducción sexual. Pero eso, la muerte, la muerte que aparece en ese momento de la evolución, no es, como veis, una consecuencia de la vida. Es una consecuencia de la pluricelularidad y la reproducción sexual. De hecho, la muerte aparece en la evolución unos 2.700 millones de años más tarde que la vida. Y eso es una de las cosas que me parecen más fascinantes que nos ha enseñado el estudio de la naturaleza. Algunos de estos pluricelulares en los océanos que habían interiorizado esas cianobacterias dieron lugar a las algas verdes que iban en busca del sol, que crecían, que utilizaban esa radiación y que iban generando estructuras pluricelulares que acabarían cambiando la faz de la Tierra. Se produjo mucho oxígeno. El oxígeno fue reaccionando con todos los materiales que había dentro del agua que podían oxidarse. Y cuando ya teníamos mucho oxígeno dentro del agua, empezó a burbujear y formó una atmósfera progresivamente rica en oxígeno. Una de las consecuencias de la aparición del oxígeno fue que en los animales que se habían ido formando previamente como una de esas estructuras pluricelulares con división sexual de las que hablábamos, se produjo un gran cambio morfológico que hoy denominamos explosión cámbrica y que ha sido descubierto gracias al trabajo de los paleontólogos. Un cambio morfológico asociado a la creación, a la aparición de nuevo de los planes corporales que desde entonces dictan cómo funcionan los animales. Bilateralidad, ¿de acuerdo? Y aparición de partes duras, de garras, de corazas. Se asume que desde la explosión cámbrica, a diferencia del mundo anterior, de la fauna de Diacara, a diferencia de ese mundo aparentemente más pacífico de organismos blandos que se mecían en las aguas y que iban filtrando lo que había en el agua, perdón, a partir de la explosión cámbrica aparecen partes duras, aparecen depredadores y presas. Aparece algo que tiene mucho que ver en lo que vemos hoy en día a nuestro alrededor. La vida que se había originado en el mar, poco a poco, parte de esos animales que habían surgido como resultado de la explosión cámbrica, colonizaron la Tierra, colonizaron las zonas emergidas de nuestro planeta. Quizá yo lo habían hecho antes los insectos, pero los sucesores de los peces lo hicieron en ese momento. De esa forma, a partir de ese momento, plantas, hongos, animales y, por supuesto, todos los microorganismos están estableciendo relaciones ecológicas entre sí, siguen evolucionando y constituyen la parte biológica de este planeta que nos acoge desde hace, como decíamos, 5.470 millones de años. A lo largo de la evolución, en todos los linajes, diversidad. Mutación, diversidad genética, selección natural, evolución. Esa es la clave de la evolución en todas las ramas del árbol de la vida. De hecho, las relaciones ecológicas empezaron a establecerse también entre organismos del agua con los de la Tierra, la Tierra con los del aire, aire con... Es decir, se iba creando una biosfera cada vez más rica en flechas que unen distintos puntos que son las distintas especias. En uno de esos linajes de animales, los reptiles, que habían aparecido hace unos 300 millones de años, se fue dando un proceso, en algunas de las ramas de los reptiles, de aumento constante del tamaño. Fue muy exitosa la línea general de los reptiles y, dentro de los que aumentaban el tamaño, algunos dieron lugar a las grandes familias de dinosaurios. Dinosaurios que conquistaron, de hecho, la Tierra, el mar y el aire. Eran seres gigantescos, algunos, otros pequeños, pero que, en conjunto, eran los auténticos dueños del planeta. Pero en su propio tamaño, en el gran tamaño de muchos de estos dinosaurios, estaba escrito su punto final. Porque cuando eres muy grande necesitas mucha biomasa para comer, para seguir haciendo parte de ti, para que esas relaciones metabólicas que se habían producido 3.000 millones de años antes te den materia orgánica para construirte a ti mismo. Y si no hay biomasa, te mueres rápidamente. Sabemos que hace 65 millones de años cayó un gran meteorito en Chicxulub, en lo que es ahora la península de Yucatán, en México. De hecho, últimamente se está volviendo a estudiar mucho esa zona con resultados muy interesantes. La caída de ese gran meteorito produjo una fase de gran oscuridad en el planeta por los materiales que se habían levantado. Una gran nube de polvo y tierra y gases tóxicos en suspensión cubrió el planeta. La temperatura bajó mucho porque no podía pasar la radiación solar. Esos cambios de temperatura, los grandes volcanes y tsunamis que se produjeron, la imposibilidad para la radiación solar de atravesar esas densas capas de nubes, hicieron que los que requerían el sol, los fotosintéticos, fueran muriendo. Muchas plantas murieron. Al morir, gran parte de las plantas murieron gran parte de los herbívoros y con ello gran parte de los carnívoros. Se considera que en esa gran extinción que se produjo al final del Cretácico, hace 65 millones de años, pues quizá tres cuartas partes de la biodiversidad eucariota pluricelular murió. Desaparecieron todos los dinosaurios. Al desaparecer los dinosaurios, otros animales que habían estado bastante ocultos, tranquilitos, pequeñitos, los mamíferos, tenían una ventana evolutiva maravillosa porque habían desaparecido gran parte de sus depredadores naturales y aunque habían surgido los mamíferos hace unos 220 millones de años, fue hace 65 cuando empezaron a colonizar nuevas zonas, a aumentar también en tamaño y a irse haciendo un poquito los dueños del planeta. Dentro de ellos evolucionaron en algunas de las ramas los primates, que habían aparecido hace unos 75 millones de años, fueron evolucionando. A lo largo de ese proceso, hace unos 7 millones de años, se separaron a partir de un ancestro común, la rama que da lugar a los chimpancés y la rama que da lugar a los homínidos. En nuestro linaje, al bajar de los árboles, de la sabana, adquirimos el bipedismo, un bipedismo que nos permite huir de nuestros depredadores, que nos permite optimizar nuestra marcha y que nos permite liberar las manos. Al liberar las manos, nos encontramos con unas herramientas maravillosas que nos sirven para transformar el mundo. Y este museo explica muy bien todo lo relacionado con el proceso que se originó, gracias a la liberación de las manos. En paralelo, en nuestro linaje se fue produciendo un progresivo aumento del tamaño y de la complejidad del cerebro. Eso nos aportaba enormes capacidades adaptativas. Y eso nos permitía también reinterpretar la naturaleza. Quizá en ese momento, ya con un cerebro suficientemente grande y complejo, fuimos capaces de mirar al cielo, de preguntarnos por nuestros orígenes, de los que hablaba antes Juan Luis, y quizá incluso de empezar a trazar líneas imaginarias que unen las estrellas. Quizá en ese momento también comenzamos a percibir la belleza y comenzamos a disfrutar de ella. Y probablemente también con ese cerebro más complejo, con todo lo que teníamos a nuestro alrededor, fuimos adquiriendo conciencia de la muerte. Nos fuimos haciendo conscientes de que, gracias a o por culpa de ese cambio evolutivo que había ocurrido en el pasado asociado a la multicelularidad, nuestros cuerpos se mueren. Seguimos viviendo en nuestros hijos, pero cada uno de nosotros muere. Y eso es un proceso que dio lugar, desde el punto de vista cultural, a muchos ritos, a muchos mitos asociados con la muerte, con la persistencia, con la posible vida después de la vida. Además, en nuestro linaje fuimos capaces de desarrollar lenguajes articulados que nos permitían comunicarnos mejor de lo que habían hecho gran parte de las especies, en realidad todas las especies a ese momento. La comunicación, la transferencia del conocimiento, está en la base de la evolución cultural de la que somos también herederos, además de la evolución biológica. El desarrollo cerebral, de hecho, nos permitió la capacidad de anticipación, de pensar críticamente, de pensar de forma abstracta, de crear arte. Y hace unos 200.000 años, dentro de ese proceso, aparece Homo sapiens. Homo sapiens, como sabéis, es el fruto, de hecho, el sapiens actual, de una serie de hibridaciones constantes entre distintas especies, como denisovianos neandertales con nosotros. Desde entonces viajamos, nos mezclamos, todos somos migrantes y todos somos extranjeros, en realidad, y eso es lo que nos ha hecho fuertes. Y quizá de entre todas las especies de humanos o de Homo que vivían en esa época, la nuestra, Homo sapiens, quizá es la que tuvo mayor ventaja adaptativa porque éramos capaces de formar los grupos más compactos y con mejores funciones. Empezábamos a funcionar, como antes habíamos visto la pluricelularidad, pues una especie de plurindividualidad. Trabajando mejor en grupo, separando mejor las funciones, el conjunto sobrevive mejor. Quizá por eso hoy estamos aquí. Las manifestaciones artísticas se fueron generalizando. Parte de esas manifestaciones tenían que ver con los ritos de la caza y de la recolección, que es lo que nos permitía seguir creciendo en número de especies y seguir aumentando nuestras capacidades. Era un momento en el que ya la evolución biológica y la evolución cultural iban tremendamente unidas, iban de la mano como están siendo hasta ahora. De hecho, hace unos 10.000 años, gracias a esa evolución cultural que habíamos tenido, comenzamos no ya a cazar y recolectar, sino a domesticar la naturaleza. Comenzamos a ser agricultores, a ser ganaderos. La revolución neolítica nos permitió, en lugar de estar dependiendo de la naturaleza, ponerla a trabajar para nosotros, en cierta medida. Las consecuencias para nuestra especie fueron tremendas. Empezamos a cultivar distintas especies que nos parecían especialmente atractivas por su sabor, por sus propiedades. Empezamos a hacer ingeniería genética, sin saberlo, cruzando distintas especies. Y también empezamos a fundar ciudades, dejamos de ser nómadas. Ya no necesitábamos ir en busca de nuestras presas, porque nuestro alimento vivía a nuestro alrededor. Con las ciudades se produjo un tremendo crecimiento de las capacidades culturales y sociales de los humanos y fueron surgiendo distintas civilizaciones. Civilizaciones que interaccionaban entre sí de forma constructiva, comercio, rutas, pero también de forma destructiva, de forma que unas civilizaciones luchaban por otras por los recursos, porque la vida, desde el origen del metabolismo, es una lucha por los recursos también. Es cooperación y es lucha, las dos cosas. Entre todas esas culturas que había en el mundo, entre todas las sociedades, fueron surgiendo distintas representaciones culturales mitológicas que nos hablaban de nuestros propios orígenes que permitían ponernos en contacto con el cosmos para intentar explicar quiénes somos y de dónde venimos. Dentro de esa rama de explicaciones mitológicas sobre la realidad surgen las distintas religiones, como una de las formas de interpretar el origen de nuestro linaje. Pero poco a poco las explicaciones míticas, religiosas, fueron dando lugar a explicaciones más racionales. Es un proceso que surge fundamentalmente en Grecia. Aparece la filosofía como base de nuestro espíritu crítico, de nuestra forma de enfrentarnos con el mundo. Y el culmen de ese proceso ocurre ya en el Renacimiento. En el Renacimiento surge la ciencia, cuyos avances nos permiten comprender cómo es el universo que nos rodea, nos permiten comenzar a explicar las leyes que rigen el comportamiento de la materia, nos permiten empezar a aproximarnos a nuestros orígenes, como especie y también como seres vivos. Esto nos lo enseñó muy bien Darwin, en un libro que todos deberíamos leer, que se publicó hace exactamente 160 años ahora. Como parte de ese conocimiento cada vez mayor de la naturaleza, también estaba el conocimiento de nuestro propio cuerpo. Surge o se generaliza la medicina como una forma de intentar curar nuestras enfermedades, saber cómo funcionamos, cómo es por dentro esta máquina. Y en ese proceso de desarrollo brutal, cultural, que se produce a partir del Renacimiento, llega, un siglo y pico más tarde, la tecnología, los avances que dan lugar a la revolución industrial. La ciencia, desde entonces, ha tenido y sigue teniendo un papel fundamental para saber cómo funcionamos, cómo podemos transformar el mundo, cómo funcionan las demás especies. Y de hecho, hoy en día, la ciencia nos permite tener un conocimiento en red instantáneo, en el que todos los avances se mueven por el ciberespacio sin que seamos conscientes de que es así, pero eso nos permite estar funcionando de verdad como una comunidad en red. Ello nos permite cosas tan extrañas como diseñar naves espaciales, como tener a una serie de humanos dando vueltas alrededor de la Tierra, como plantearnos ir a otros lugares a investigar si puede haber vida en esos otros cuerpos del sistema solar, o mirar con nuestros telescopios los planetas extrasolares, hasta el punto que hemos llegado a pensar, gracias a ese avance tecnológico, que los humanos somos los dueños y los dominadores del universo. Pero los humanos somos animales, somos animales y por nuestra biología competimos. Competimos entre nosotros a nivel individual, a nivel de grupos, a nivel de poblaciones, a nivel de países. Competimos por recursos, competimos por territorios, competimos por el poder. Y las consecuencias son desastrosas. Nuestro propio avance lleva en ocasiones a nuestra propia destrucción, a la guerra, a la irracionalidad. Quizá tendríamos que reconsiderar nuestro papel en el cosmos. Tendríamos que reflexionar que somos una especie más, de los más de 600 millones de especies que hay en este planeta, que vive en un planeta vulgar, desde el punto de vista astronómico, en torno a una estrella vulgar, en una galaxia probablemente vulgar. Pensar que somos agua y somos química, porque eso es lo que había en nuestro planeta hace 3.600, 3.700 millones de años, y de ahí venimos. Ser conscientes de que formamos parte de un árbol evolutivo que se ha ido generando y diversificando desde el UCA. Que estamos al final de una de esas ramas, no en una cima, no subidos sobre un pedestal por encima de las demás especies. Que no somos, en el fondo, ni el centro, ni la medida de la naturaleza. No lo somos. De hecho, estamos sujetos a la naturaleza. Estamos sometidos a un planeta que es más fuerte que nosotros, a un sistema solar que es más fuerte que nosotros, que nos puede destruir, que tiene una energía que muchas veces nos sobrecoge, pero que nos debe hacer reflexionar sobre que somos unos recién llegados a un planeta mucho mayor que nosotros. Y con ello deberíamos ser capaces de cuidar la biodiversidad que nos rodea, de tener relaciones ecológicas fluidas y respetuosas con los demás animales, plantas, microorganismos que forman la biosfera. Porque vivimos gracias a esa biosfera. Porque sin esa biosfera no existiríamos. Solo si respetamos ese equilibrio entre las distintas formas de vida que hay en nuestro planeta, podemos ser capaces de seguir evolucionando, de seguir desarrollando nuestras capacidades creativas, de seguir creando en torno a la música, un tipo de arte que, de hecho, refuerza los vínculos del conjunto de los humanos que estamos evolucionando. Seguir escribiendo poesía, seguir escribiendo novela, seguir intentando expresar con palabras lo que las palabras no pueden decir. Solo así también seremos capaces de seguir construyendo edificios magníficos que a veces nos permiten tener la sensación de que somos capaces de tocar el cielo con nuestras manos. Seguir pintando cuadros, seguir haciendo escultura, pero seguir también a la vez practicando la ciencia. Porque la fantasía abandonada de la razón produce monstruos. Y solo con la razón, unida a nuestra creatividad, podremos seguir creciendo. Solo así podremos seguir escrutando el universo, formando a las siguientes generaciones para que continúen el camino que los humanos hemos iniciado hace cientos de miles de años. Y planteándonos preguntas tan fascinantes como si existen otros mundos, si puede haber vida fuera de la Tierra. Y en el fondo, solo así podremos seguir soñando, construyendo metáforas y estando preparados para enfrentar el fascinante futuro que se habrá entre nosotros. Muchas gracias. Pues efectivamente nuestras expectativas eran altas, pero se han visto superadas. Una vez más. Si tenéis alguna, tenemos un rato, si te parece bien. Perfectamente. Hacemos un ratillo para que... Yo necesitaba agua porque es fundamental para la vida, pero salvo eso, tengo todo el tiempo que crea. Somos agua, somos agua. Mientras te rehidratas. Si alguien me ayuda a pasar el micrófono, por ahí, a los que hacen, levantan la mano. Por ahí había una persona, una señora, sí. Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntarte, no sé si lo he entendido bien, si no me rectificas, por favor. Has dicho en un momento determinado que la muerte aparece muchísimo más tarde que la vida. ¿Eso implica que el motivo de esa tardanza, vamos a decir, se debe a que los organismos vivos en ese momento eran muy simples? Voy a decir entre comillas, no sé si es correcto científicamente. Y si eso era así, significa que vivían eternamente y que la muerte es inevitable por la complejidad de los organismos. ¿Lo puedes explicar un poquito mejor? Gracias. Sí, muchas gracias. Realmente es algo así lo que tú estás diciendo. Hasta la aparición de un tipo de reproducción asociado a la multicelularidad y a la reproducción sexual, las células, imagínate una bacteria, tú tienes una, cuando recibe unas señales del ambiente determinada, su material genético se replica, se hacen dos copias y luego el conjunto de la célula se divide y de una salen dos. Ahí no hay una madre y una hija, son las dos recién nacidas, son igual de jóvenes. Hay algunos matices que se pueden hacer desde el punto de vista bioquímico, pero básicamente es eso. De las dos, en la siguiente generación, cuatro, ocho, dieciséis, una curva exponencial. En principio, en la propia replicación de esos seres bacterianos simples, no hay nada que diga que tienen que morir. Morirán si les cae un meteorito encima, por ejemplo. O si se agotan los recursos que tiene que comer esa bacteria. Pero si no, en principio, se da un crecimiento infinito, exponencial. De hecho, en los laboratorios hacemos a veces pruebas de ir cambiando el medio de cultivo de unas bacterias y tú puedes ir viendo cuántas hay y es un crecimiento exponencial que si tú sigues cambiando y dándoles espacio suficiente, no se mueren. No, se mueren. Es una cosa curiosa. Son seres vivos que no se mueren. ¿Qué ocurre? Que cuando somos, como bien decía, suficientemente complejos y tenemos esa división en dos tipos celulares, como comentaba en la charla, el precio que pagan las demás células por llevar dentro del organismo unas células que sí van a ser capaces de trascender evolutivamente, es morir. Muere lo de fuera. Si has tenido hijos, lo de dentro, lo de las células germinales, sigue vivo en tus hijos. Y así se sigue construyendo el viaje de la evolución en el caso de los eucariotas con reproducción sexual. Pero eso está ligado, como bien dices, a un aumento de complejidad. Un aumento de complejidad que tiene ventajas. No podríamos estar aquí si seguiéramos siendo bacterias, pero tiene, al menos, ese inconveniente. Y una cosita más. Has hablado de un sistema acoplado, creo que lo has llamado así, que se podía replicar. ¿Qué significa eso? Acoplado. De vez en cuando he dado alguna palabra así, un poco más técnica, para las personas que os guste un poco más de chicha, y veo que sí que esa en concreto a ti te ha gustado. El acoplamiento quiere decir que ese sistema que empieza a reproducirse en el origen de la vida, aquí no estamos yendo al origen de la vida, de los tres orígenes o más de los que hablábamos antes, el de la vida, que de hecho es mi especialidad. Ahí pensamos que hacen falta tres componentes. Uno es el compartimento, que mantiene ese sistema fuera del equilibrio termodinámico dentro, con una química suficientemente rica. Otro es el metabolismo, para tomar materia y energía del entorno y transformarla. Y otra es la replicación de un material genético que te va a dar los planos del edificio que se va a replicar. Pero eso tiene que estar acoplado. Acoplado quiere decir que cuando el material genético se replica, tiene que haber algo que diga molecularmente que el conjunto se tiene que dividir. Porque si no tendrías una replicación progresiva de ADN, poniéndose en ese caso dentro de tu vesícula, y eso explotaría. O sea, hace falta que haya una señal de ya me he replicado, vamos a dividirnos. Eso es lo que se llama acoplamiento. Y eso tiene que ver con, eso ya es más biología molecular, un poco más avanzada, pero básicamente con que algunas de las moléculas que hacían catálisis, que hacían esos procesos de los que hablábamos, que inicialmente serían ARN y luego serían las proteínas las que lo hacen, fueran capaces de construir, entre otras cosas, los propios componentes de lo de fuera, de ese material que forma la vesícula. Hoy en día eso son lípidos en nuestras células. Tú imagínate que no tienes lípidos suficientes. Si no tienes lípidos dentro de las células, fosfolípidos hoy en día, ácidos grasos cortos en el origen de la vida, sustancias anficílicas, como decíamos, si no tienes lo suficiente, eso no replica. ¿Qué pasa? Si una de tus enzimas que está codificada por el material genético tiene la capacidad de convertir otra molécula en lípidos, habrá un diálogo molecular entre un material genético que se está replicando y una proteína que es capaz de ir creando más lípidos para el momento en el que ya tengamos cantidad suficiente que haga puff y se separe. Eso es el acoplamiento. Y ese es uno de los temas fundamentales ahora mismo en investigación del origen de la vida. ¿Cómo se pudo producir eso? Porque sabemos que sin un sistema como tal, sin tenerlo eso junto, no hay vida. Puedes tener metabolismo sobre superficies minerales, puedes tener ácidos nucleicos que hacen cosas, pero vida como sistema replicativo y con capacidad evolutiva que estudiamos desde el origen de la vida hasta el origen de todas las especies y que nos permite desentrañar los maravillosos secretos que tiene la cima de los huesos, por ejemplo, eso ocurre porque el sistema como tal funciona como un todo que se replica y eso es gracias a ese acoplamiento. Investigamos en el laboratorio cómo se pudo producir ese acoplamiento. Lo que pasa es que si te das cuenta es complicado en el laboratorio imaginarte las condiciones que podías tener en nuestro planeta, que podían ser muy variadas como veíamos al principio, en un sistema controlado como tienen que ser los de los laboratorios de forma que digas así pudo surgir el acoplamiento. Pero lo hacemos, estamos trabajando en ello de distintos laboratorios en el mundo. Gracias. Gracias. Bueno, enhorabuena por la conferencia. Bien, hay un libro y tú has mencionado cómo iba después del Big Bang evolucionando todo, hay un libro que habla de los tres primeros minutos, le tengo yo poner fórmulas y todo. Pero yo me he preguntado ¿y una décima de segundo antes del Big Bang qué? Buena pregunta. Eso no está en el libro de los tres primeros minutos. Eso tiene que estar en el prefacio. Como sabes, dentro de los libros que entre todos hemos escrito, Juan Luis tiene libros extraordinarios, pues yo escribí con José María Bermúdez de Castro y con Alberto Fernández Soto, Orígenes. Los presentamos aquí, muchos de vosotros estabais aquí en la presentación, no podíamos presentarlo en un lugar mejor y Alberto Fernández Soto es cosmólogo y la primera pregunta que le hicieron y creo que no fuiste tú fue ¿nos ha explicado muy bien el origen y la evolución del universo hasta llegar al planeta? A partir de ahí yo tomo la narración hasta los primates y a partir de ahí la tomaba José María. Y la pregunta fue ¿y antes del Big Bang? Claro, y Alberto dijo caramba, llevo 20 minutos hablando de después del Big Bang. antes del Big Bang ese cuadro de rotco negro, nada, nada, nada es nada, ni materia, ni energía, ni tiempo, ni espacio, es nada, el vacío. ¿Cómo de la nada surge todo? O sea, esa primera diapositiva que os he puesto de las ciento y pico que han ido pasando en mi pequeño museo portátil, esa primera encierra el enigma más grande de todos los que tiene la ciencia y que incluso trasciende la propia ciencia porque la ciencia te permite explicar lo que ocurrió después del Big Bang y sabemos que el Big Bang ocurrió y hay evidencias como la reacción de fondo de microondas y hay muchas evidencias que tú conoces bien y todos los astrónomos de la sala conocéis muy bien pero antes del Big Bang no había nada y en un mundo sin nada se pudo producir una fluctuación cuántica volvemos a la cuántica del principio la cuántica te explica o te intenta explicar o te intenta poner similes sobre las cosas que pueden ser y no ser pues cuando tú tienes el vacío un vacío gobernado por leyes cuánticas puede que surja algo y surgió no hay ni un porqué ni hay un que había antes no había nada y la cuántica esa cosa que nos cuesta tanto comprender hace que surja la materia el tiempo la energía el espacio nadie a día de hoy ningún cosmólogo Peebles le acaban de dar el premio Nobel y es un gran cosmólogo junto con los dos descubridores del primer planeta extrasolar en torno a una estrella de tipo solar como sabéis pues estos grandes cosmólogos te lo explican todo desde el Big Bang antes nadie se atreve nadie se atreve porque es que la ciencia lo decía Darwin sobre el origen de la vida ¿verdad? que es un tema que en su época decía que estaba ultravires ¿no? que estaba más allá de donde puede llegar la ciencia hoy en día ya la ciencia llega al origen de la vida pero al origen del universo desde el punto cero hacia atrás que la ciencia pueda decir y eso yo pensaba que con mi interacción con astrónomos y cosmólogos en el centro de astrobiología que llevo ya muchos años allí alguien me lo iba a responder y no no es una cuestión de que una persona concreta no lo sepa o no lo haya pensado es que como te digo va más allá de lo que la propia ciencia puede explicar es una pregunta sin respuesta reflexionar sobre sí alguna persona no estaba yo suelo pasar lista y alguno faltaba aquel día pero sí sí no seáis tímidos hola buenas noches muy buena conferencia por cierto y quería preguntarte son dos preguntas en una y son las dos de opinión es decir no hay respuesta correcta ni incorrecta pero me estoy poniendo nervioso pero sigue la primera es sobre la teoría de cuerdas que opinas si teoría de cuerdas o el modelo estándar a que tú que estás a favor es así en plan suave ¿no? ¿cuántos años tienes? vale es que es más fácil no digo para ver lo que hablábamos había uno de los cuadros uno de los momentos que era el desarrollo del cerebro y eso es un ejemplo de lo evolucionado que puede estar el cerebro de un niño con inquietudes yo no soy experto en teoría de cuerdas ni en modelo estándar así que no te voy a poder responder entre mis colegas que sí que saben de eso de física teórico los más ortodoxos están más a favor del modelo estándar los más heterodoxos te hablan de una teoría de cuerdas un mundo de nueve dimensiones como seguramente habrás leído por ahí y con muchos tipos de asunciones que no se pueden probar ni refutar la física teórica yo tengo grandes amigas físicos teóricos y cosmólogos tiene el riesgo de que en muchas ocasiones sus preguntas no pueden ser respondidas científicamente la teoría de cuerdas es una de ellas los multiversos es otra es maravillosa y es muy sugerente es muy poética eso sí que es poético imaginarte que vivimos en un universo que es una especie de burbuja sin conexión con otras burbujas que se han originado igual incluso antes del Big Bang otros multiversos como sabéis claro eso es una idea fascinante poética pero no puedes hacer ningún experimento para probarla porque por definición no hay una interacción entre los multiversos no vas a recibir nunca una radiación de otro multiverso de otro universo que forma parte de un multiverso por tanto está fuera de lo que se puede demostrar científicamente y ningún científico convencional va a ir más allá con la teoría de cuerdas aunque hay partidarios y detractores como te digo los más convencionales de los físicos teóricos con los que yo interacciono prefieren el modelo estándar pero esa era la pregunta fácil seguro ahora dime la difícil vale la otra es sobre se me ha olvidado se me ha olvidado bueno sobre los premios Nobel que acaban de dar el de han dado ya el de física y el de química y el de medicina el lunes el de medicina también hay que ver más la tele hay que ver más la tele ves menos leer y más ver la tele bueno ¿qué opinas de los premios Nobel que se han entregado hasta ahora? ¿te parecen que están de este año? sí bueno pues mira es un tema que siempre seguimos en octubre es un mes que todos los científicos tenemos un poquito la antenita puesta para ver qué pasa con los Nobel de vez en cuando hay un candidato español entonces nuestro corazoncito está un poco ahí a ver qué ocurre este año no estaba sonando nadie entre los candidatos españoles hay un buen microbiólogo español que ojalá alguna vez sea premio Nobel Francis Mojica de Alicante por el descubrimiento de la edición génica etcétera etcétera pero este año digamos que no tocaba los tres premios Nobel han premiado cada uno de ellos a tres hombres esa es una primera reflexión sobre lo sesgado que está de momento todavía el mundo de la ciencia hacia los hombres y más mujeres tendrían que entrar y llegar a tener cotas de poder y de responsabilidad dentro de la ciencia suficiente como para tener laboratorios potentes durante muchos años y ser mecedoras del Nobel muy pocas mujeres han recibido el Nobel en ciencias en disciplinas científicas y este año como digo son 9-0 9 versus 0 ha sido el balance en medicina han premiado descubrimientos que tienen que ver con cómo tratan las células con el oxígeno ese oxígeno que se había formado gracias a las cianobacterias hace 2.700 millones de años pues nuestra relación como células es de amor-odio con el oxígeno los que respiramos glucosa no respiramos oxígeno respiramos glucosa pero bueno si estudias bioquímica en lugar de física teórica aunque te veo un poco ya sesgado si estudias bioquímica que es mucho más interesante verías que al final se respira glucosa y utilizas el oxígeno bueno pero el oxígeno oxida el oxígeno degrada la materia orgánica eso lo sabe bien gente como Juan Luis que estando en entornos anóxicos lográis mantener con gran calidad vuestras moléculas que luego permiten a Svante Pago y colaboradores hacer paleogenética en entornos anóxicos el oxígeno se lo carga todo entonces la relación de te necesito pero me matas es muy interesante a nivel celular y ese es el premio que han dado en biología el de química de hoy de las once y media de hoy ha sido por el descubrimiento de las baterías de litio que es un descubrimiento tecnológico fundamental este año no se ha premiado en química un avance digamos del conocimiento fundamental abstracto sino una cosa con una aplicación que es conocimiento evidentemente pero tiene una aplicación tecnológica muy clara y que puede tener mucho que ver con un consumo más racional de energía y por tanto mejora de nuestra relación con el clima y los de física que se entregaron ayer tiene una historia muy curiosa porque como decías han premiado a tres personas Peebles un cosmólogo que ha hecho grandes descubrimientos relacionados con la evolución del universo y a dos personas que eran un director de tesis y un doctorando de tesis en 1995 que desde Suiza no es uno de los países con más tradición científica en astrofísica pero desde Suiza fueron capaces de detectar el primer planeta que estaba orbitando en torno a una estrella tipo solar fuera por lo tanto del sistema solar el primer planeta extrasolar de hecho ahí habría que hacer y como tú eres un chico listo ahí hay que hacer una nota a pie de página de esas que ponemos en nuestros libros no es el primer planeta extrasolar es el primer planeta extrasolar orbitando en torno a una estrella tipo solar porque ya dos años antes otros investigadores habían descubierto un planeta orbitando en torno al cadáver de una estrella digamos ¿vale? a ese no lo han premiado con el Nobel que algunos de mis colegas astrofísicos decían hombre hubiese sido más justo premiar a los tres bueno pero a los dos que se llaman Michel Mayor y Didier Queloz francófonos de Suiza pues les han dado la mitad del premio Nobel de física y la otra mitad a Peebles y por casualidades de la vida desde hace dos meses teníamos previsto dentro de nuestros ciclos de seminarios en el centro de astrobiología que hoy iba a darnos una charla a Michel Mayor bueno Michel Mayor es un astrofísico mayorcete pero que sigue trabajando encantador muy cordial una persona estupenda y ayer estaba en San Sebastián a punto de tomar un avión para venir a Madrid para dar una charla en mi instituto y recibe la noticia de que le ande al premio Nobel entonces desde entonces se volvió loco como os podéis imaginar que nos temíamos ayer por la tarde recibir un mail decir se cancela tal no no el tío ha dicho no me voy para Madrid esta mañana ha estado visitando nuestro centro ha estado con nosotros hablando encantador ha firmado en el libro una cosa que te va a gustar Juan Luis el libro de firmas del centro de astrobiología está en el despacho del director y en una mesa muy grande que tú conoces porque estuviste con Juan Pérez Mercader por allí me acuerdo de hace unos cuantos años pues hay una serie de libros bonitos elegantes de los que cuando va alguien a visitar al director pues se puede entretener leyendo y uno de ellos es un libro que le regalasteis vosotros no sé si fue María en su última visita del Museo de la Evolución Humana entonces hay una foto del premio Nobel firmando en el libro de visitas al lado del libro del Museo de la Evolución Humana está en Twitter lo puedes ver entonces digo mira que bonito bueno Michel Mayor ha dado una charla estupenda nos ha contado el descubrimiento y bueno ha estado feliz entonces ha sido muy bonito estar con una persona de una altísima altura intelectual y de una enorme calidad humana el día después de que le dan el premio Nobel y eso ha demostrado algo que yo vengo viendo desde que estoy metido en ciencia que cuanto más grande es un científico más cercano más majo que decimos aquí en esta tierra burgalesa es se ha comportado absolutamente normal se ha hecho fotos con todos los que han querido hacerle fotos yo le he llevado yo soy un poco friki como tú pero con más años y tenía impreso una copia del artículo de 1995 en Nature en el que ellos describen el primer planeta extrasolar y cuando estaba hablando con él y tal digo por cierto tengo una copia del artículo ¿me lo firmarías? me lo ha firmado dedicado eso que algún día espero enriquecerme en Ebay con esa copia de un artículo firmado quiero decir ya que me preguntan los premios Nobel para mí en este año la principal enseñanza es que un premio Nobel absolutamente admirado por todos como Michel Mayor estaba primero orgullosísimo de que le hubieran dado el premio Nobel junto a su estudiante de doctorado en el momento del descubrimiento o sea un chaval que tenía 24 25 años que ahora tiene desde el 95 han pasado otros 22 pues tiene menos de 50 y luego comportándose como una persona normal un científico que ha dicho cosas fundamentales por ejemplo da igual lo que los científicos creamos o dejemos de creer lo único que vale de los científicos es lo que podemos demostrar son enseñanzas que todos intentamos decir y que es muy bueno para las generaciones futuras y ahí termino mi reflexión o sea que los premios Nobel de este año estamos muy contentos de los cuadros no me estáis preguntando nada no sé si os han gustado si no habéis ¿habéis detectado algún pintor burgalés? ¿Alguno no? ¿Pepe Carazo? ¿Ignacio del Río? Bueno yo iba a cambiar un poquito de hecho el enfoque de las preguntas hacia un ¿dónde está la pregunta? ah vale vale sí sí perdón más para preguntar porque me ha parecido fascinante realmente y más para preguntar a riesgo de pasar a ser un poco banal por tu como tu experiencia algo personal ¿no? como como has resultado en haciendo este tipo de charlas haciendo esa selección de cuadros y sí básicamente pues es una es una buena pregunta también esto es un experimento que yo inicie hace de hecho hace muchos años a mí me gusta mucho perseguir metáforas como hace Juan Luis como hace María Martín como hacemos muchos científicos que además de investigar comunicamos o intentamos comunicar nuestra ciencia y la metáfora es un vehículo yo creo fundamental para establecer un diálogo y hace muchos años yo me gusta mucho el arte eso también es la tradición familiar mi padre mi madre son gente que cuida las artes y que nos han enseñado muy bien y me gusta mucho ir a museos y ver exposiciones y muchas veces yo veía un cuadro y le veía un significado adicional digo bueno vale pues esto podía y eso en mi cerebro en el hemisferio este que dejamos del cerebro para cosas que no son muy relevantes aparentemente iba ahí cocinándose y hubo un par de momentos que tuve iluminaciones y cuadros que digo caramba como ese Kandinsky de la portada digo yo aquí estoy viendo sistemas protocelulares distintos pero todos parecidos que están tan y mi imaginación calenturienta empezó a decir sería capaz de montar una charla para intentar contarlo todo pero solo con cuadros sin una sola imagen científica en referencia científica se lo comentó a un par de personas cercanas y me dijeron estás loco digo vale pues es buena señal vamos a seguir y eso lo monté por primera vez para Naukas el espacio de divulgación científica quizá más grande y más especial como diría Iñaco en nuestro país para la edición de Naukas el año pasado hace un año y un mes en Bilbao aquí también ha habido un Naukas Burgos como sabéis el año pasado pues en Naukas Bilbao me propuse dentro de los márgenes de tiempo tan estrechos de Naukas tenemos charlas de 10 minutos contar una versión súper reducida de lo que he contado hoy con muchos menos cuadros menos de la mitad de los cuadros y que durase puesto a ser friki 8 minutos y medio porque es el tiempo que tarda un fotón de llegar desde el sol hasta nosotros me pasé 10 segundos pero bueno más o menos 8, 40 y ahí lo conté hice ese experimento en el Palacio de Euskaldura 2.300 personas que se quedaron absolutamente en silencio que yo veía como empezaban a llorar a agarrarse y a percibir la emoción de lo que estaba ocurriendo entonces me di cuenta que las metáforas son realmente una herramienta fabulosa porque estaba hablando de ciencia pero yo estaba viendo pintura y estábamos entre todos construyendo cultura eso es lo que me parecía hasta el punto que tenía un micrófono de corbata como de estos o de solapa y me estaba latiendo el corazón de la emoción de ver 2.300 personas en un silencio sepulcral y me empecé como dicen ahora los jóvenes a emparanoiar pensando se tiene que estar oyendo por el micro mis latidos del corazón y entonces me volví un poco loco pero bueno la charla funcionó muy bien gustó muchísimo a raíz de eso empecé a tener otras invitaciones a hacer eso y una de las más bonitas vino del Museo del Prado en febrero se pone en contacto conmigo el Museo del Prado y me dice estamos celebrando el 200 aniversario como sabéis del Museo del Prado y estamos invitando a personas que en principio no tienen que ver con el mundo del arte de otros ámbitos de la cultura a que vengan y nos den una charla aquí en nuestro maravilloso salón de actos de 500 y pico personas en la parte de la ampliación del Prado ante toda la gente del Prado de las directivas etcétera la sociedad de amigos del Museo del Prado que saben de arte lo que no está escrito y público general entonces claro eso era una responsabilidad maravillosa y dije tengo que ampliar mi museo claro hay dos formas de tener un museo una es el de la Baronesa Thyssen que vas comprando cuadros otra es la mía que es vas leyendo vas visitando páginas web vas volviendo a ver exposiciones vas retomando tu relación con muchos artistas y en esta historia que os he contado que va que es la historia del todo menos antes del origen del universo desde el origen del universo hasta ahora o el futuro voy encajando cuadros porque me sugieren porque creo que dialogan bien con el anterior porque las paredes de mi museo se enriquecerían teniendo su cuadro ahí y como son gratis a diferencia de los que compran en el Thyssen pues los voy poniendo entonces desde entonces he dado dos o tres veces más siempre cambia la colección mi colección siempre está en evolución también nunca son iguales los cuadros que muestro en un sitio y en otro hay una parte que sí porque me vienen muy bien pero voy metiendo y sacando cuadros entonces bueno pues veo que sigue funcionando este sistema os gusta o sea es una forma quizá original no es ni mejor ni peor que el resto pero igual más original pues bueno seguiré paseando con mi museo por todos los sitios donde me lo pidan entonces el proceso ha sido eso ha sido perseguir una metáfora básicamente utilizar metáforas y que solo sean metáforas muy bien una última pregunta tenemos aquí nos quedaríamos toda la noche bueno muchas gracias por la charla ha sido muy interesante y me vais a perdonar que rompa este momento tan bonito con esta última charla pero es que yo voy a preguntar de ciencia bueno ha habido preguntas de ciencia antes también ya 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 pero ojo ahí bueno volviendo a lo de antes ha habido llevo muchos años con una pregunta en la cabeza que tiene mucha relación con tu historia que es me resulta muy complicado pensar en qué momento pasamos de esa crímica anterior a la vida en el cual ya lo sabemos las moléculas no tienen consciencia se dedican a flotar a chocar unas con otras y a reaccionar y cómo pasamos de eso a una situación de las células como unidad de la vida en las cuales hay una respuesta lo que hablábamos antes del premio Nobel de química una célula ante si necesita oxígeno va a buscar oxígeno si le sobra oxígeno no lo necesita va a reaccionar y a no buscarlo en qué momento se gana esa consciencia de ya no son reacciones químicas a lo loco sino hay un objetivo bueno en primer lugar consciencia yo utilizaría consciencia sí o sea consciencia vamos a dejarla para un cerebro suficientemente complejo y si hay una pregunta sobre consciencia rebota rápidamente a Juan Luis o a María que son los que saben de eso pero las células sí que es cierto que se comportan de una forma distinta a las moléculas las moléculas están dictadas por lo que dice la cinética y la termodinámica si te gusta la ciencia pues evidentemente la estabilidad la capacidad de degradarse etcétera y con qué facilidad interaccionan y hacen reacciones sin ningún fin sin ninguna finalidad tú pones moléculas y reaccionan generalmente reaccionan hasta que llegan a un estado estacionario un estado de equilibrio en el que ya pues bueno más o menos se quedan cuando se produce ese acoplamiento del que hablábamos antes cuando tienes sistemas compartimentados con metabolismo y con replicación que dentro tienen una química fuera del equilibrio es decir que dentro gracias a que están consumiendo constantemente materia y energía como hacemos todos como vais a hacer ahora después de la charla vais a consumir materia y energía estoy seguro pues gracias a eso el propio sistema empieza a producir parte de sí mismo a producir materiales que va a utilizar para seguir evolucionando eso no lo hace la propia química entonces ese salto de complejidad que es brutal yo creo que es el segundo más grande al salto del origen del universo es el origen de la materia perdón autorreplicativa y con capacidad de evolucionar ese es el campo de trabajo del origen de la vida eso está lleno de preguntas poco a poco vamos viendo esos procesos de acoplamiento poco a poco vamos viendo qué capacidades catalíticas pueden tener los polímeros en todo este asunto los polímeros son fundamentales porque pueden hacer funciones bioquímicas pueden por ejemplo agarrar otra molécula y hacer algo y si no tienes una sustancia polimérica alrededor no lo haces hoy en día eso lo hacen las proteínas muy bien por ejemplo y intentar estudiar y ahí trabajan tanto físicos como geólogos como biólogos y químicos lógicamente la química fuera del equilibrio termodinámico es decir cómo está asociada a la complejidad del sistema el hecho de poder vivir fuera del equilibrio el hecho de estar continuamente metiendo energía al sistema para que siempre esté produciendo eso lo hace la vida y no lo hace la química por qué se produce no hay un por qué porque era posible no era para nada era posible y se produjo de hecho quizás se produjo muchísimas veces quizás el árbol de la vida que hoy en día podemos ver como un tronco luca y a partir de ahí las ramificaciones y en una de ellas estaríamos los humanos quizás ese árbol en paralelo tenía muchos otros árboles de otros lugares de la tierra o de otros planetas o satélites del cosmos donde también se había intentado de alguna forma producir ese salto de complejidad pasar de la química a la biología al menos uno funcionó bien porque fue suficientemente robusto y gracias a ello estamos aquí pero eso podía ocurrir en algunos sistemas en los que se producía ese acoplamiento y en otros no en algunos de los que ocurría era exitoso el paso a una química fuera del equilibrio y se produjo y eso echó a andar no hay ni un motivo ni un para qué ni una flecha ni un nada de eso la naturaleza hace en cada momento lo que puede y eso es lo fascinante que a partir de un proceso que puede tener mucho de azar estamos aquí y eso es de las grandes preguntas que confluyen en este campo de los orígenes en general y del origen de la vida en particular me viene a la memoria me viene a la cabeza una anécdota que se cuenta de un joven estudiante de doctorado que le propuso a uno a un científico consagrado premio Nobel una teoría de lo que fuera y el premio Nobel le contestó le dijo hijo su teoría es disparatada es una teoría loca pero no lo suficientemente loca como para ser verdad y es que realmente las las respuestas a las preguntas que nos hacemos nos sorprenderán porque serán locas serán cosas disparatadas inimaginables y es que la ciencia tiene ese componente de creatividad por eso está tan cercana al arte porque la ciencia es el territorio de las ideas locas también y por eso ciencia y arte combinan también como se ha visto aquí y es que como esta mañana lo recordábamos en la presentación de Virute Galdicas que estará mañana aquí por cierto la gran estudiosa de los orangutanes recordábamos que como dice Edward Wilson la verdadera ciencia es humanidades en otras palabras lo importante lo que nos hemos propuesto lo que nos proponemos también en este museo es abolir hacer desaparecer esa frontera entre las dos que se han llamado las dos culturas las ciencias y las humanidades y hacer que se comuniquen entre ellas entonces en este museo tienen cabida y no solamente tienen cabida como entidades que están dentro sino que se relacionan entre ellas o eso es lo que nos gusta las humanidades y la ciencia si es que la ciencia no son humanidades que lo son y lo que más y por eso pues nos disface tanto tener con nosotros a personas que están en este pensamiento por supuesto como Carlos que bueno y que de hecho en su propia presentación aúna las dos culturas y las fusiona y las funde en una sola porque todo es humanidades todo lo que hacemos los humanos es humanidades cuando nos ponemos a crear a pensar e imaginar la ciencia tiene mucho de imaginación de creación por eso como está tan en el espíritu es tan medular de esta institución esa filosofía ese pensamiento pues nos llena también de satisfacción y de alegría ver que la sala se llena y que hay tantos que comparten con nosotros este proyecto así que muchas gracias a Carlos por hacernos soñar y por hacernos y por obligarnos a hacernos preguntas lo que hace la ciencia lo que lo que se propone es que nos hagamos preguntas otro premio Nobel dijo la vida de un científico consiste en casarse con un problema y tener con él muchos problemitas literalmente es eso la ciencia lo que nos hace es que nos surjan cada vez más preguntas más problemas y más problemitas y que haya gente que lo disfrute y que lo comparta pues para nosotros es una alegría inmensa así que gracias a Carlos y por descontado gracias a vosotros esperamos seguir contando con vuestra presencia en las actividades que hagamos y bueno gracias 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 gracias